Bueno, bueno, meteomaníacos. Mirad, por allí hacia el Valle del Jarama está despejado, pero por aquí parece casi de noche. Ya tenemos la tormenta aquí. Ahí va, esto es un anizo. ¡Ostras! 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 granizo un poco ¡Wa! Otro rayo que se acaba de ver. Otro relámpago. Otro rayo que se acaba. Otro rayo que se acaba de ver. 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 Bueno, 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 amigos. Por fin, por fin. Por fin. Otro rayo. Otro rayo que se acaba de ver. 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 Ostras, que se acerca la cortina, amigos Granizo Lo sabía, esto es granizo En todo caso me quedo sin memoria en el móvil, tengo la videocámara Pedazo de rayo, amigos Me queda muy poco espacio Así que tendré que cortar por un momento, amigos Voy a ir a ver si se han subido los demás vídeos Gracias 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 Gracias